El gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, visita la localidad de Villa Urquiza. Vamos a escuchar de qué se está su visita. Estamos hoy inaugurando el centro de salud que se ha construido aquí en el predio cercano al municipio y que en el marco de la pandemia representa la posibilidad de tener una estructura edilicia acorde a los tiempos que nos tocan. Y también es una buena oportunidad para reunirnos con el intendente de Villa Urquiza que está comenzando su gestión este año y poder ir diseñando políticas públicas comunes entre provincia, municipio y viendo de qué forma nos ponemos de acuerdo para llegar con muchas acciones que son necesarias y poder avanzar en propósitos que, repito, son de mutuo interés. El gobernador, tras los anuncios del presidente de la Nación, Alberto Fernández, ¿cómo se va a trabajar en la provincia de Entre Ríos? De la misma forma que lo venimos haciendo, vamos a trabajar con mucha responsabilidad entendiendo que hay etapas que van sucediendo y otras que van comenzando y de este modo poder ir habilitando progresiva, de manera paulatina, nuevas actividades que nos permitan ir superando el estado que nos tiene hoy en la pandemia, pero fundamentalmente apelando siempre a lo que es la responsabilidad individual de cada ciudadano de ir en este sentido teniendo las normas de conducta cívica que son necesarias en materia de salud pública, es decir, tener distanciamiento social, tener normas de autocuidado, de higiene, uso de protección para evitar el contagio. Si esto ocurre, las posibilidades son mínimas. Y también recordar que hay una normativa que no es caprichosa, que no es casualidad y que tiende justamente a evitar la propagación del virus. Nosotros hemos ido habilitando salidas recreativas en manera individual, familiar, pero nunca de manera social, porque ahí es donde tenemos riesgo. Entonces, cuando suceden después hechos que violan o violentan lo que está establecido en la cuarentena, tenemos luego los resultados como ocurrió en la ciudad de Colón, donde en una clara actitud de violación de la cuarentena, 4 personas, 4 que detectamos, pueden haber sido más, se reunieron en una reunión social que no están permitidas. Además, hay un decreto de necesidad de urgencia de Nación que establece la prohibición. Nosotros sí tenemos por excepción las actividades, las reuniones familiares. Y bueno, luego se produce este tipo de situación, lo cual dispara ahora que hay que trabajar sobre 4 familias. Todos los nexos epidemiológicos representan una tarea titánica de todo el equipo de epidemiología, de agentes sanitarios, que es un trabajo de campo en terreno que es muy intenso y que lo vamos a llevar adelante, por supuesto, pero esto se puede evitar si cada uno cumplimos con lo que está establecido. No es tan difícil cumplir con lo que está establecido, teniendo en cuenta que Entre Ríos es una de las provincias que más habilitaciones de actividades tiene. El 100% de la industria entrerriana y del sistema productivo entrerriano está funcionando, no hay ninguna industria que no esté habilitada. Y más del 90% del sector de comercio y servicio está funcionando. Y lo que no está funcionando tiene que ver justamente por los riesgos, por los altos riesgos de contagio, que son los espectáculos públicos, que es el sector de turismo, que si seguimos trabajando vamos a habilitarlo más rápido. Ahora, si no se siguen cumpliendo estas normas, lamentablemente tendremos que volver a fase 1, como ocurrió en San Justo y como probablemente ocurra en Colón, de acuerdo a lo que estemos evaluando en el día de hoy. Bueno, los temas puntuales quedó a pasar, por un lado, con las reuniones familiares si ya están autorizadas, y por otro lado el transporte de media distancia. ¿Por qué le consulto esto? Porque el presidente anoche dijo que estaba prohibido el transporte entre jurisdicciones. Acá ya se había pedido la excepción. Lo que pasa es que hay un decreto que circuncribe de manera general para todo el territorio nacional. Después, cada provincia, de acuerdo a las realidades, solicita las excepciones y normalmente todas las excepciones son aceptadas. Nosotros ya elevamos para reuniones familiares con más de 10 personas por grupo y también para transporte de media distancia. Esto, entiendo que en el día de hoy va a estar habilitado y se podrá realizar. Es la forma que venimos trabajando. Por eso, siempre le pido también a los intendentes la prudencia de ir trabajando en la misma línea para no tener después problemas que involucren a la comunidad y tener que volver luego y retroceder de fase, porque esto genera una frustración muy grande a la población. En cuanto a la situación económica de la provincia de Entre Ríos, porque también se comienza a acercar lo del medio aguinaldo, la preocupación, por supuesto, de diferentes sectores. Es una situación atípica, pero ¿qué se está analizando al respecto? Preocupa mucho el sector productivo. Nosotros, el sector público, estamos cumpliendo. Pero acá lo que realmente preocupa es el sector productivo, es el comercio, es la industria, son los servicios, porque ahí trabajan miles de personas y muchas han perdido su fuente de trabajo, otras ven peligrar el cobro de sus salarios. Y esto nos preocupa realmente. El Gobierno Nacional dispuso de acciones que tienden a paliar esta situación, como por ejemplo, hacerse cargo de una nómina salarial de acuerdo, de dos nóminas ya van, de salariales de acuerdo a la presentación en el formulario 931, donde está establecido el personal registrado, de la aplicación del IFE para aquellas personas que están dentro de la actividad informal y que no tienen su sustento. Desde la provincia estamos llegando con créditos del CFI, una tasa muy blanda para el sector del turismo, que es el que más está siendo golpeado con esta pandemia. La verdad que nos preocupa mucho la situación económica y estamos con política de aliento a los productores. Hemos estado reunidos con todas las mesas productivas para ver de qué manera se recompone la actividad económica en la provincia de Entre Ríos. Y lo que respecta al accionar público, del empleado público, venimos cumpliendo con mucho sacrificio y haciendo todas las inversiones en paralelo que necesitamos en salud para poder llevar adelante todos los cumplimientos que tenemos en materia salarial, pero también hay que atender, como decía otro frente, hasta ahora lo venimos realizando, hubo un apoyo importante del gobierno nacional y también decir que la llave que llega no es todo para pagar los sueldos. Yo le pongo un ejemplo, nosotros recibimos una ATN de 900 millones de pesos, pero resulta que lo que llevamos gastado en la pandemia es del Estado provincial, con fondos provinciales, son 672 millones de pesos, con lo cual claramente no es que va ese dinero para pagar sueldos, sino que va para superar la pandemia y así debe ser. Y bueno, estamos haciendo realmente un esfuerzo muy grande para poder cumplir, sobre todo con los empleados que cobran hasta 75.000 pesos, que es el 90% de la administración pública, y el resto, bueno, iremos pagando como venimos haciéndolo y venimos cumpliendo. Una cosa más, tema clases, si todo se mantiene así, en la provincia de Entre Ríos, ¿podrían retomar en julio, agosto? Independientemente del momento en que se retomen las clases, yo al hacer tuve una reunión con el presidente del Consejo General de Educación y la vicegobernadora, donde justamente establecimos que se presente un protocolo para el inicio de clases, para la modalidad, en todas sus modalidades, en escuelas rurales, en escuelas primarias, escuelas secundarias, educación de adultos, que se presenten los protocolos y tener listos los protocolos. No sabemos cuándo va a ser, pero en el momento que sea, ya tendremos todos los protocolos para poder actuar cuanto antes y cuanto antes poder volver a tener clases presenciales. Si bien la modalidad de educación a distancia da algún resultado, nada suplanta las clases presenciales. Y este es un tema que nos preocupa mucho. Muchas gracias. El domingo sería el periodista. ¿Qué reflexión tiene de los comunicadores en medio de toda esta pandemia? Agradecerles fundamentalmente a todos los comunicadores, medios de comunicación, la labor, la tarea que cumplen en informar, en transmitir en épocas complejas como estas de emergencia, el rol de los medios de comunicación es determinante, y también en la información y en llevar a la sociedad la noticia, en ser la polea de transmisión de lo que ocurre en las distintas comunidades, es muy importante. Nuestra gestión ha sido siempre muy respetuosa de todas las líneas editoriales, aceptamos las críticas porque así debe ser y para eso están establecidas las reglas de la democracia y alentamos siempre a la libertad de prensa en el territorio de nuestra provincia y por supuesto en el país. Y en esta fecha donde se celebra y se conmemora también a Mariano Moreno, que es un prócer que no siempre es recordado como debiera ser en nuestra provincia, desearles a todos los periodistas un muy feliz día y el compromiso de trabajar respetando estrictamente la libertad de opinión y la libertad de prensa.